En el fútbol ha dejado en ti, nos gloria, nos felicidad, y todo el que a ti se acerca, te lleva en el corazón, tu divisa, mi hijo firme, tanto te imprescará, sobre esos los que te quieren, con cariño cantarán, al malo blanco, al malo blanco, arriba firme, el vencedor, al malo blanco, al malo blanco, hay más pechuras para el campeón, al malo blanco, al malo blanco, arriba firme, el vencedor, al malo blanco, al malo blanco, hay más pechuras para el campeón. Firme, esperamos arriba aquí, verizamos con emoción, por este nuestro equipo tiene, al malarla en corazón, Dale, dime, dale, quina, y ven, de esa forma triunfará La lucha que te quiere, con orgullosa cantará Al malo blanco, al malo blanco, arriba, dime, el vencedor Al malo blanco, al malo blanco, arriba, dime, el vencedor Al malo blanco, al malo blanco, arriba, dime, el vencedor Al malo blanco, arriba, dime, el vencedor